El Papa Francisco se reunió este lunes con el emperador de Japón, Naruhito, en el Palacio Imperial de Tokio. El pontífice llegó en coche hasta la entrada del Palacio, donde fue recibido por el emperador sin la presencia de la emperatriz Masako, antes de entrar a la reunión. El Papa regaló a Naruhito un mosaico realizado por la fábrica del Vaticano que reproducía una vista del Arco de Tito en Roma del pintor Filippo Anibiti. De nuevo y siempre solos, el emperador acompañó al Papa a la salida para despedirlo sin que hayan trascendido más detalles de la reunión. Antes, Francisco se encontró con las víctimas del desastre de Fukushima de 2011, que causó más de 18.000 muertos y decenas de desplazados. Allí el Papa pidió tomar decisiones valientes sobre las futuras fuentes de energía y trabajar hacia una cultura capaz de combatir la indiferencia. En este tercer día de visita a Japón, el Papa escuchó el testimonio de tres víctimas y después guardaron un minuto de silencio por los fallecidos. En esta jornada, Francisco también mantendrá una reunión con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Gracias. Gracias. Gracias.